Este sábado inició el Puente Vacacional de Diciembre, también conocido como el Maratón Guadalupe Reyes. Miles de personas recurrirán a las principales autopistas de la ciudad y del país para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos. Algunos visitarán la Ciudad de México. Por este motivo las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transportes decidieron suspender temporalmente las obras de la autopista México-Cuernavaca. Las obras a partir del 18 de diciembre separan las obras de cañones y puentes federales y regresarán hasta después del Día de Reyes. Retiramos las máquinas, ampliamos los carriles y buscamos que el tránsito sea fluido. El Secretario de Comunicación y Transportes hizo referencia a la importancia de los trabajos conjuntos que realizan el Gobierno de la República y el Instituto Federal. Tanto saliendo como llegando es un nudo de tráfico muy importante que hace perder muchas horas a los viajeros y que ahora con esta ampliación de 14 a 21 casetas, 7 de ellas reversibles. Por otra parte, el operativo de la red carretera del país se encuentra listo para dar seguridad, protección y vigilancia a los vacacionistas. Tendremos más de 5 mil personas trabajando en Capufe las 24 horas del día. Todos nuestros servicios de emergencia estarán, nuestras ambulancias, nuestras grúas, todos nuestros TUMs, toda la cuestión prehospitalaria, tendremos todas las casetas abiertas, tendremos cobro adelantado. De acuerdo con las autoridades, las autopistas del país son las más seguras del mundo. Son de las más seguras del mundo. Le quiero decir que al año transitan por nuestras carreteras 460 millones de automovilistas y el 99.999 de aquellas personas que toman la carretera desde su punto de origen a su punto de destino llegan sin ningún incidente. Será antes del periodo de vacaciones de Semana Santa del 2016 cuando las obras de la autopista México-Cuernavaca queden concluidas. ¡Gracias!